Y los pasados MTV Video Music Awards nos dejaron bastante para comentar. Por un lado, la gran ganadora de la noche fue Olivia Rodrigo, quien se llevó tres estatuillas, entre las que destaca Canción del Año. Mientras que empatados con dos premios cada uno, se encuentran el rapero Lil Nas X, que se llevó el galardón a Mejor Video, los surcoreanos de BTS y Justin Bieber, quien arrancó suspiros agradeciéndole y sonrojando a su esposa Hailey en uno de sus discursos. Sin embargo, no todo fueron galardones, pues también hubo un comentado altercado durante la alfombra roja, ya que el luchador Conor McGregor inició una escandalosa pelea con Machine Gun Kelly, actual pareja de Megan Fox, incluso lanzándole una botella de agua. ¡Qué roche! Por su parte, la siempre risueña Martín Stousell, más conocida como Teenie, ha compartido un poquito de lo que fue el divertido making of de Maldita Foto, video musical junto a Manuel Turizo. Y por lo que podemos ver, los incidentes, caídas, bromas y risas no faltaron. El clip completo del detrás de cámaras está disponible para los fans en el canal de YouTube de Teenie. ¡Qué buena noticia! Britney Spears se casará pronto, y así lo ha anunciado a través de sus redes, pues se ha comprometido con su novio desde hace casi cinco años, Sam Asghari. Después de varias temporadas polémicas para la estrella pop, la cantante de 39 Primaveras ha mostrado su anillo de diamantes en un corto video publicado en su cuenta de Instagram. Y demostró su emoción escribiendo en el pie de imagen que simplemente no puede creerlo. ¡Felicitaciones, Britney! Después del exitazo que significó este TikTok en el que Shakira baila junto a sus bellos hijitos, Milan y Sasha, la colombiana ha querido seguir contentando a sus seguidores con más vistazos de su día a día. Y ahora nos divertimos mucho viéndola preparar panqueques al ritmo del tema de Misión Imposible. Nos queda claro que la cocina no es del todo lo suyo. Pero lo más importante siempre es que los comensales queden contentísimos, como fue el caso de sus pequeños. No podía ser buena en todo, pues Shakira. Espảnante. Viva el agua. ¿Viva el agua. ¿Viván a los almacćb Rodríguez? Y vamos a conocer.